Soy mujer No, no soy Citlaly Hernández, soy Humberto Reyes Álex El Maldad y bienvenidos a un video más. Fíjense amigos que el pasado 31 de julio se dio algo interesante en la Ciudad de México, en estos denominados asientos rosas en el metrobús, es decir en el transporte público de la Ciudad de México. Quien dio a conocer este video fue Graciela Olvera, una reportera de Milenio y se estaba quejando de que habían hombres sentados en los asientos rosas del dicho metrobús, autobús, guagua, no sé cómo le digan en tu país, o sea sí pues había tipos ahí sentados en asientos rosas pero curiosamente muchos iban acompañados de su pareja o al revés, la mujer iba acompañada del hombre, no sé cómo lo quieran ver ustedes, y estaban sentados en estos asientos rosas que son exclusivos para mujeres. Pero aquí viene lo más interesante amigos, cuando ella estaba denunciando esto, mejor dicho tomando videos sin el consentimiento de las otras personas, una mujer se le puso al brinco a esta reportera, a Graciela Olvera. No te va a hacer absolutamente nada, el señor es mi marido, somos familia, respeta a una familia, no tienes ni puta idea de lo que es eso. Señora sí tengo idea de qué es eso. No, no tienes idea. No te tenga idea. Tuviste una madre. Claro. Y un puto cabrón que le ayudó a que tú nacieras. Y claro, y lo respeto. ¿Por qué no respetas eso? Señora. Ya cállate, cállate, no tienes idea de que es una familia. Claro, no te tenga que en cuenta que esos son los asientos reservados para las mujeres. ¿Qué te va a pasar? Nada, señora, pero tenemos que dar el ejemplo. ¿Quién te quitó el joven? Señora, tenemos que dar el ejemplo. ¿Quién te quitó? ¿Venías sentada aquí? No. Pero tenemos que dar el ejemplo, señora. Hay que ser buen ciudadano. ¿Tienes hijos? Dale ese ejemplo. Claro que sí, le doy el ejemplo que tiene que respetar la ciudadanía y la civilidad, señora. Claro que sí, pero usted tiene que leer y ver que esto es exorciado para mujeres. Y no me vas a venir a enseñar nada donde yo la tenga. Y mi educación está en defender a mi familia. Y mi educación es defender la civilidad del país, señora. Claro que sí. Por el culo, vienes molestándonos. Señora, esta es la zona exisiva de mujeres. ¿Qué te vienes molestando si vienes molestando a tu compañero? Nos vienen grabando. Nos vienen grabando. ¿Qué te sucede? ¿Eso? ¿Qué te sucede? Eso es acoso. El muchacho no te quitó el asiento ni mi marido. Nadie te quitó el asiento. ¿Qué es unidad? ¿Qué es eso? Deja de venir molestando. No es en esta sociedad. No le cuento, den lo que viene. Ven lo que viene. Vengo en metrobús. Y siempre vengo en metrobús. No es molestando. Elícate primero. Señora, lea por favor, ahí dice. Soy Naka India. Sí, soy Naka India, pero sé ver. Hay una cosa que se llama derecho a la administración. Y uno es libre de escoger el tema que quiera ser. Si yo quiero ser un mujer en este momento, yo voy a ser un importante momento. ¿Eso es lo que viene? ¿Es como unimento. Pero es que cuando... Si vergüenza tuvieras en la nave, si la sensación te bajaba. Este vato nada más dijo algo devastador para todo lo que estaba haciendo de circo la reportera que estaba en calidad de civil en ese momento. ¡Qué agradable sujeto! Efectivamente, copas. Y ahí es cuando se puso a tartamudear, ¿no? De que, pero cuando es eso, ¿ves eso? Y como que la ratita, ¿no? Se puso a trabajar en su cerebro, ¿no? Y valió madres. Y amigos, resulta muy interesante estas políticas de los asientos rosas porque supuestamente fueron impuestas a algunas familias. Sí, me estaban pidiendo obviamente estas medidas que supuestamente para estar seguras en el transporte público, pues pusieron unos asientos exclusivos, rosas, para las mujeres porque nunca falta el pinche pervertido en los autobuses. Entonces, en vez de denunciarlo, en vez de capacitar al chofer para que lo someta y lo entregue a las autoridades, no, mejor ponemos asientos rosas porque así se van a sentir más seguras las mujeres si se sube un asaltante. ¡Ay, no! Esto es un asiento rosa, no la puedo asaltar. O sea, no nada más es cuestión del clásico acoso en el autobús. Hay que acabar con eso, pero un asiento rosa no va a cambiar nada, compas. Ahora, lo interesante por este aspecto de los asientos rosas exclusivos para mujeres es que tienden a ser separatistas. Es una política discriminatoria hacia los hombres. ¿Por qué? Porque están criminalizando a los hombres aparte. Es que cualquier hombre acá te puede acosar sexualmente. Pero si ahí el mismo argumento de esta señora que salió a defender a su hombre diciendo que somos una familia, no te va a hacer nada, etcétera, etcétera, ¿quiere decir que estos asientos rosas están separando familias? ¿El hombre debió haber ido en otro metrobús? ¿O porque no habían asientos disponibles grises en el dicho asiento? ¿Tenía que ir de pie? ¿O qué onda? ¿No sé ahí qué procede? O sea, hay vagones exclusivamente nada más para mujeres. Esperen que todos suban como mujeres. Entonces, esto, amigos, es discriminatorio. Separar a los usuarios como si fueran reces u ovejas, eso convierte al gobierno o a las feministas en vape. ¿Recuerdan esa película de vape, El puerquito valiente? No estoy diciendo que sean puercas, ¿no? Sino que estoy diciendo que el puerco encontró su talento, vape, en separar a las gallinas de colores y después a las ovejas con listones, etcétera. Entonces, eso es discriminatorio, compas, porque están clasificando a la gente y están aparte juzgando a las personas como se ven. Ah, pues este vato se ve como hombre, debe ser hombre, entonces no se debe de sentar en un asiento rosa porque son exclusivos para mujeres. Y ojo, esa ley es discriminatoria. Desde siempre lo dije, compas. Y sí, todos queremos que haya menos violencia, pero a ese grado de sospechar de cualquier pinche hombre. No se supone que debemos de convivir a gusto en sociedad, pero ahora todo es acoso, güey. Usaron las mismas herramientas que utilizan las feministas en su contra. ¿Por qué? Porque la roca sacó el teléfono para supuestamente denunciar. Le dijeron, esto es acoso, nos estás grabando sin nuestro consentimiento. Y sí es cierto, tiene toda la razón. Y aún así, lo que hizo esta reportera, esta periodista de milenio, fue subir el video, denunciarlo por medio de Twitter, arrobando a Metrobús, diciendo que hay usuarios en tal parte y no sé qué. Y esto fue replicado por un grupo de feminazis, algo de verde, no sé qué chingados. Así como que sí, malditos hombres, ¿por qué se sientan ahí? Las mujeres iban acompañadas de sus hombres, de sus parejas. Si la misma sociedad está rechazando los aciertos rosas, o mejor dicho, utilizándolos junto con sus hombres, maridos o parejas, yo no sé por qué las feministas las hacen de pedo. No, es que son exclusivos para mujeres y que no se cae, bla, bla, bla. Eso es discriminatorio. Podemos considerar este hombre que dijo, yo elijo ser mujer, como una Rosa Parks entonces, cuando había una segregación racial, pero aquí hay una segregación de género, en la cual están criminalizando a todos los hombres, compas. Entonces yo creo que ya basta de estar tolerando tantas políticas discriminatorias que están criminalizando al hombre. La neta, compas, ya basta. Hay que usar la voz como este hombre que dijo, soy mujer, o sea, ya no me lo hagas de pedo. Puedo hacer lo que yo quiera, soy mujer. Utilicen ese argumento. Esas pinches boutiques donde nada más es entrada exclusiva para mujeres y no para hombres. Eso es discriminatorio, compas. Ya basta de eso. Y muchos se quejan, no, de que el clasismo los juzgan por morenos y no sé qué. Nos están juzgando por ser hombres nada más. Y es más, y hasta eso, ¿no? Porque las feministas te atacan, te dicen que, ay, seguro es de pito chico acá. ¿Tanto te importa el físico? Creo que todos queremos convivir en paz y armonía. Entonces, por eso, como yo estoy en contra del racismo, de la discriminación, ¿por qué nos están discriminando por ser hombres? Ya basta de eso, compas. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que el sujeto fue agradable? ¿Crees que fueron un par de viejas arhuenderas las que armaron todo el pedo en el metrobús? Y bien, amigos, si a ti te gustó, dale me gusta, compártelo con tus contactos. Puedes apoyarme de forma monetaria si gustas hacerlo por medio de Patreon. Por favor, ocupo más Patreons. Yo te quiero para que seas un Patreon. Puedes donar de forma mensual desde un dólar o hasta lo que tú quieras. No importa. Siempre y cuando apoyes a huevo. Puedes seguirme en las redes sociales en las cuales tengo cuenta. Van a estar apareciendo en la descripción del video. Y léeme en el maldad punto com. Efectivamente, compas. Y yo soy mujer. Ya basta. Hay que darle un hasta aquí al su pinche feminazismo que es discriminatorio y que trata de dividirnos como sociedad. Entonces, ya saben, amigos, el Pueblo Unido jamás será vencido. Y si estas políticas están siendo implementadas por el mismo Estado, es porque nos quieren separar. Basta de eso, compas. Poder al pueblo. Poder al pueblo.